Estoy viendo desde ya hay un complot por ahí que estoy dándome cuenta de un personaje hablando de rol, no de jugador. Ya al jugador lo volvieron una marioneta del sistema. Porque es un rol activo, pasivo. Ya el que tú sabes, el que tú sabes. Pero aplícanos el contexto. El contexto es el partido de ayer de Víctor Cantillo con el Corinthians. Este señor, cuyo nombre no quiero acordarme, pero se acuerda. El doctor Malenio. Ese señor ya le puso la X a Cantillo para que no fuese convocado. Diciendo que el rol que cumple Cantillo no va de acuerdo al esquema del señor Reinaldo Rueda. Eso se llama ponerle la X. Hermanos, los jugadores no son mariones, son personas. Y Cantillo le da fútbol, le da manejo, pero sobre todo le da personalidad y perrengue que no tiene selección. Pero eso es exactamente lo que me preocupa de Rueda. Y realmente lo que ha hecho este señor es darle más excusas, por lo menos para yo darle palo a Rueda. Porque eso es exactamente lo que me frustra del equipo, que esta falta de inteligencia es por diseño. No es por falta de opciones. Porque opciones tenemos. Jugadores creativos tenemos. Tenemos a Carrasca, tenemos a Duan Vergara, tenemos a Víctor Cantillo, tenemos a Teo. Y todos quedan por afuera. Entonces no es casualidad. Y este señor nos acaba de comprobar eso. Que la escasez de inteligencia en la selección es por diseño. La frase. Prefiere obediencia sobre la inteligencia. La frase es, vi el partido de Víctor Cantillo. Dice, pero está jugando en otro dibujo al de la selección. Rueda no juega 4-1. Y Cantillo en el 4-2 no le va bien. Blanco es, gallina lo pone. No estoy de acuerdo. Hablar de números así, de esa manera, cuando... Está charlo. Mira, eso es malinterpretar el fútbol de una manera fundamental. Genial, porque si uno mira un 4-4-2, son simples números. Porque un 4-4-2 en un equipo puede ser completamente distinto a un 4-4-2 en otro equipo. Por eso muy pocas veces los oyentes me escuchan hablar de esos términos. Sí. Porque realmente son... Incluso a Abel González no le gustaba. Son inútiles para analizar el fútbol. Son inútiles. Porque cada esquema... Los números son los números, pero lo importante no es el número, es lo cómo... No, y la capacidad de cada jugador. No, incluso... Y muchas veces hoy en día, el fútbol es tan complejo hoy en día, que muchas veces los técnicos mandan un número 4-4-2, 4-5-1, y después cuando están en diferentes acciones, el esquema es completamente diferente. Fíjate. Entonces realmente no nos ayuda a entender el fútbol. Esa vaina de hablar del 4-4-2, más veces que no, en la prensa nacional lo he escuchado como una excusa, como una manera de hacer un argumento que suena viable para apoyar un punto bruto. Y decir que Cantillo no, Cantillo no, en los 4-4-2 no funciona. Para alguien que no conoce fútbol, eso suena inteligente, pero para la persona que conoce eso... Bueno, fíjate que César Villanueva nos dijo... No es lógica. No es lógica. Quieren que el argumento tenga la estética de la lógica, pero realmente no es lógica, es emoción. Yo creo que César, ¿te acuerdas que César dijo que Cantillo no espera nada? Él sigue trabajando en su equipo, él sigue enfocándose en lo que tiene en este momento y no tiene puesta su mirada. Yo creo que tarde o temprano va a llegar eso, porque las personas pacientes y las personas que se enfocan en su trabajo, de repente los éxitos y este tipo de llamadas pueden llegar de la manera más inesperada y en el momento, Mateo, que se necesita. Es que yo no quiero ir al delgado, pero recordemos que Cantillo se fue de Nacional de la peor manera. Yo no quiero ir al delgado. Y Rueda estaba de técnico cuando se fue. No, pero recordemos que la mayoría de jugadores que ha convocado son de Nacional. Entonces, ¿tú crees que él está medio ahí? Yo estoy aquí, es que mira que Cantillo lo prestan al pasto. Pasto de gama. Este es una teoría conspiratoria. No, no, esto es real. Lo del pasto es muy cierto. No, yo sé, pero el hecho de por qué. ¿Por qué lo digo? Porque ya hemos visto betos en Selección Colombia, lo hemos visto. Claro que sí, que lo hemos visto. Pero déjame, lo que Nacional se lo presta a Pasto. Con opción de compra. 800 mil dólares. Nacional espera que Pasto se lo compre. Pero entonces se mete un equipo llamado Junior. Y le dice a Pasto, yo te doy los 800 mil dólares, te quedas 200 a ti y compras al jugador. Nacional, al ver el negocio, cómo se le dio con Junior, le cogió como tirria en el tema a Víctor Cantillo. Y lo perdieron, es más, hicieron muchas estratagemas para que Víctor no llegara a Junior. Y bueno, aquí valió el tema de lo que el jugador quería. Entonces Víctor como que quedó con ese lastre o con esa X. ¿Y cómo ha sido la trayectoria de Cantillo por las selecciones inferiores? Nunca, nunca jugó a la selecciones inferiores. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo es que nunca un jugador de la calidad de Víctor Cantillo, que cuando estuvo aquí, fue uno de los mejores mediocampistas centrales del país? Y no el mejor. Posiblemente el mejor. Yo diría que el mejor en ese momento, que se fue a Corinthians, que ahora está en Corinthians, ahora figura en Corinthians, desde que regresó de su lesión. Se ganó el puesto teniendo mucha competencia contra jugadores brasileros. Ahora es el más constante en ese mediocampo. Para que veas. Los hinchas de Corinthians, que son unos hinchas bastante complicados. No, no, pero de mucho conocimiento. El club es un club con mucha historia. Con mucha historia, sí. Y él está en el top 10 en partidos. Y lo aman, como nos cuenta César Villanueva. Lo aman. Aman la manera que él juega. Está en el top 10 de partidos jugados por jugadores extranjeros en el Corinthians. Fíjate. Y nunca pasó por las divisiones inferiores de la selección. ¿Cómo se explica esa vaina? Porque no hace parte del corral del Pacífico. Esto es... Corral del Pacífico. Sí, esto es un cartel. No es que es un cartel del Pacífico, no, un corral. Porque cartel es una otra cosa. Entonces, por eso digo, mira, ¿cuáles son los jugadores costeños que estuvieron, por lo menos, en la última hora? ¿Tienes a Roger Martínez? ¿De dónde salió Roger Martínez? Roger Martínez sale de Racing. De Racing, de Argentina. Sí, él no... Pero aquí en Colombia, ¿cómo fue? No jugó en ningún equipo. No, él se fue directo a Argentina. Se fue a Argentina. Directo a Argentina. El otro costeño. Wilmer Barrios. Wilmer Barrios, ¿dónde jugó? Tolima. 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 Y sabemos que el que tiene el Tolima es uno de los capos del fútbol colombiano. Oye, pero... Pero, pero, para ir por esta lista, creo que es importante resaltar esto. Los otros costeños que están ahí, ya dijimos Borja, ya dijimos Roger. Falcao. Obviamente, bueno, lo de Falcao ya es otro nivel, eso supera cualquier política. Tecillo. Tecillo. Tecillo, ¿de dónde salió Tecillo? De Quindío. Luis Díaz. De Quindío. Tienen a Luis Díaz. Lucho Díaz, que también es un jugador que es tan talentoso que transciende. Pero Lucho está ahí por necesidad. Por necesidad, porque no hay nadie más. No hay nadie más. Entonces, si tú miras todos los costeños que están por afuera, son los costeños que no pasaron por ese... Ese proceso. Ese cartel que hay en la selección, que no solo es del Pacífico, que también es de Nacional, que también son de algunos dirigentes. Tuván Vergara, Teo, Cantillo, no forman parte de ese... Carrascal. Carrascal. Chicho Arango, que está jugando muy bien. Y ni siquiera es solo contra los costeños. Chicho Arango. Edu Aratuesta. Edu Aratuesta que, curiosamente, viene del Medellín, no del Nacional. Que lo regalaron. Se siente la presencia del Nacional en la selección. Y eso es nefasto. ¿onymiento malo? Sí. Sí. No. 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 Vamos a jugar.